La pelea de Kazuma contra Kyoya Mitsurugi fue mucho más brutal en la novela que en el anime. Generalmente, debido a las limitaciones de tiempo, el anime dejó fuera o acortó significativamente muchas cosas durante la incursión. Por ejemplo, Kazuma activó la alarma en la Cámara del Tesoro cuando tomó un objeto que llamaré una revista, que rima con el Pokémon Entei, pero especialmente la pelea contra Mitsurugi fue mucho más brutal de lo que se mostró en el anime. En la novela ligera congeló la espada de Mitsurugi tal como en el anime, así que no pudo sacarla de la funda. Luego lanzó un ataque de agua también. Sin embargo, fue mucho, mucho más brutal. Primero no se limitó a inclinarse sobre Kyoya y luego usar agua. Básicamente, inyectó el agua directamente en la boca de Kyoya, de modo que su boca, garganta y presumiblemente sus pulmones se llenaron de agua, lo cual no es algo agradable de hacer por razones obvias, pero la parte difícil vino después. Lanzó el hechizo de congelación de nuevo, pero esta vez para congelar la boca y garganta de Kyoya. Como el hielo se expande, el tapón de hielo estaba tan sellado en su boca que no podía quitárselo con la mano ni simplemente escupirlo. Entonces, permíteme reiterar la situación de Kyoya en ese momento. Tenía agua en los pulmones y su boca estaba congelada y sellada por Kazuma. Entonces Kazuma, con frialdad, le dijo a Claire y los demás que tenían que decidir. O perseguían a Kazuma y el chico de cabello plateado, o ayudaban a Kyoya, quien se estaba ahogando en tierra firme. Algo que ni siquiera le sucedería a Aqua. Esta es precisamente la mezcla de brillantez y crueldad que me encanta de él. Simplemente lo lleva a cabo y utiliza tácticas y estrategias que ponen la piel de gallina a los demonios más endurecidos, lo cual es algo que realmente sucede más adelante en las novelas. Y creo que es una pena que el anime los avisara tanto, porque esto fue una derrota mucho más clara y una experiencia cercana a la muerte para Kyoya que un ligero toque de tortura con agua. Después de drenar a la mitad de la guardia del Palacio de Maná, Kazuma sorprendió y derrotó a un verdadero héroe con un objeto de trampa, de alto nivel, y habilidades increíbles que conocía sus estrategias principales. En cuestión de segundos, gracias a su rápida astucia, compáralo con su vergonzosa muerte a manos de Kobolds en el episodio anterior. Además, y quiero enfatizar esto aquí, Claire realmente destrozó a Kazuma en la novela, retratándolo como el inútil fracasado del grupo de cuatro. Lo mismo que hizo Dost poco antes del intercambio de equipos lo hizo darse cuenta de lo equivocado que estaba. En términos generales, Claire y muchos otros piensan que Kazuma es más o menos el compañero patético que simplemente es arrastrado y llevado por Darkness, Megumin y Aqua, personas con clases extremadamente poderosas, y no el que realmente salva a los tres de sí mismos. Por eso, es genial ver a Kazuma hacer equipo con Chris y dominar completamente un dungeon de legado por una vez. ¿Y cómo acaba de derrotar a Claire con un solo ataque? Después de que el primer intento de tomar la espada de Claire terminara en un desastre absoluto para Darkness, y digamos, en un premio de consolación para Kazuma. También es por eso que Kazuma tuvo que morderse la lengua para evitar decir que él era en realidad el ladrón que prácticamente había limpiado el palacio por sí solo, porque Claire de repente se volvió tan entusiasta respecto a él en su personaje de ladrón, después de haberlo menospreciado siempre. Por último, quizás una cosa más sobre Chris como personaje, o más bien, la inspiración detrás de ella. Algunos de ustedes seguramente conocerán la serie Fire Emblem, y antes de que la serie se convirtiera en un simulador de waifus con elementos de estrategia, estuvo la entrega de 2007 Radiant Dawn, la secuela de Path of Radiance. Estos dos juegos altamente disfrutables tenían una historia más parecida a un anime de Juego de Tronos que a un típico cuento de héroes. En ellos, los personajes Soda, un ladrón, y Micaiah, la chica de la luz plateada con cabello plateado que podía realizar milagros, y que más tarde sirvió como el avatar de la diosa del caos Jun, parecían ser la inspiración detrás del personaje Chris, el alter ego de Eris. Al igual que Micaiah, Chris también es un avatar de una diosa, y combinados, Soda, que también es un ladrón, y Micaiah, más o menos forman el diseño del personaje de Chris. En general, la serie Fire Emblem ha influenciado muchas historias modernas de Isekai, lo cual también se puede ver en ejemplos como Mushoku Tensei. Pero eso es solo un comentario aparte. Está bien. Adiós.